En el grupo Distriluz tenemos una misión educativa con las nuevas generaciones manifestada a través de nuestro programa bandera Aprendiendo con Energía, con el cual buscamos afianzar en docentes, escolares y la sociedad civil una cultura de prevención, uso eficiente y seguro de la energía en las zonas donde operamos. El programa Aprendiendo con Energía contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad y número 12, Producción y Consumo Responsables. Aprendiendo con Energía está integrado por los siguientes componentes. Componente Colegios. Hemos capacitado a 3.630 docentes de educación básica regular para fortalecer sus capacidades pedagógicas y alcanzamos la cifra de 94.845 estudiantes capacitados en prevención, uso eficiente y seguro de la energía. Además, hemos organizado 5 ferias de experiencias educativas promoviendo el conocimiento sobre el uso racional y seguro de la energía. Componente Población. Nos hemos asociado con 113 organizaciones civiles capacitando a 423 representantes para difundir prácticas seguras de energía eléctrica en la sociedad civil. Componente Técnicos. En el ámbito técnico, hemos establecido 4 convenios con Institutos de Educación Técnica Superior y certificado a 423 técnicos que ahora tienen las competencias para brindar un servicio seguro y confiable, pudiendo así generarse una fuente de trabajo de alta demanda. El programa Aprendiendo con Energía aquí en la institución educativa Marcelo Surin ha sido muy, pero muy necesario, muy útil y de gran beneficio porque aquí hay 14 especialidades en los diversos talleres donde ellos tienen directamente contacto con artefactos, con instrumentos. Los consejos que ustedes nos han dado sobre el uso adecuado de la energía eléctrica para evitar tantos tipos de accidentes que pueden suceder. No contaminar el medio ambiente y también haciendo un uso eficiente y no haciendo cosas inadecuadas para no contaminar el planeta Tierra y el medio ambiente. Cuando hay la lluvia es mejor bajar todo el enchufe y desconectar todos los artefactos. Así cuidamos nuestra salud, cuidamos la salud de todos nuestros familiares. El programa Aprendiendo Energía nos ha permitido recibir de primera mano información importante en los clientes. Estamos creando a nivel de los escolares y de los profesores, conjuntamente con la sociedad civil, una cultura de seguridad eléctrica. Me ha ayudado a conocer más de cerca la realidad que se vive en la zona rural de nuestra concesión, en la cual existen muchas necesidades. Estamos en la web y viendo que también no solamente se han aplicado de forma teórica, sino también de forma práctica, a través de los festivales, vemos el resultado de lo que vamos logrando como empresa. Las empresas del Grupo Distriluz, Enosa, Ensa, Hidrandina y Electrocentro no solo llevamos energía, también generamos cambios positivos para un Perú mejor. Sigamos aprendiendo con energía y construyendo un mañana lleno de conocimiento y responsabilidad. Distriluz, trabajamos para tu desarrollo.